Buenos días, soy Marcelo de motosirrepuestos.com Les quiero mostrar este SDI, el 2092 Que es para la Kawasaki KDX200 Bueno, este SDI funciona exactamente con el original de la moto Así que va a conservar lo que tiene que ver con la aceleración y la velocidad final del motor El equipo trae un diagrama de conexiones que viene acá Y respeta el código original de fabricación Que es el Mitsubishi F8T13571 Como lo pueden ver El equipo es marca Piedcar, fabricado en Argentina Yo este SDI lo traigo a Chile Lo pueden comprar a través de la página motosirrepuestos.com Con venta online O se pueden comunicar conmigo en los teléfonos de contacto o en el email Y les puedo pasar más datos de cómo comprar este producto en Chile Muchas gracias, me despido de ustedes Soy Marcelo de motosirrepuestos.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!